¿Qué es lo que se denuncia contra el Estado? ¿Qué es lo que se denuncia contra el Estado? ¿Qué es lo que se denuncia contra el Estado? ¿Qué es lo que se denuncia contra el Estado? ¿Qué es lo que se denuncia contra el Estado? ¿Qué es lo que se denuncia contra el Estado? ¿Qué es lo que se denuncia contra el Estado? ¿Qué es lo que se denuncia contra el Estado? ¿Qué es lo que se denuncia contra el Estado? ¿Qué es lo que se denuncia contra el Estado?